Para tu madre Yo soy fueguino, trascendino Soy nacido y criado, destinado y confinado Esa tierra tan lucera, nacido y nudo de lega Del hoja de tu vieja soy castor Y todo sigo la ignoración y cana La matanza de lo lleno en una luz tan intensa Soy un faro brillando en un horizonte tan lejano Yo soy fueguino, santafesino Soy boliviano Hasta las manos, dientes de roca acelero Una bomba en malatón, estalla en tu pecho Hola polar, congelando tus oídos Contigo por el frío, en el sur resistimos Somos fueguinos Yo soy fueguino de la estipa Y mi rancho se menea en su doeste De ventolea yo trabajo la madera De los bosques a centrales que poblaron esa tierra Soy un cupen, soy un paia de esa tierra tan lejana Vengo de indios, vengo de piratas Siempre me estuve echando, me terminé quedando Acá yo me rescato en la tierra que yo amo Yo soy fueguino Somos fueguinos ¡Aquí nooo!